En este momento, ahorita no se ha activado el mecanismo de referendo, aquí no hay todavía la solicitud, estamos en una activación previa que tiene la normativa que hicimos nosotros en el año 2007 para que una vez cumplido estos requisitos y ahí te establece de acuerdo a la constitución quienes son los autorizados o no para hacer este tipo de solicitud. Una vez revisados estos requisitos, nosotros vamos a decir, ah bueno, sí, estas personas están o no autorizados para hacer la solicitud del referendo, pero en esa etapa no estamos ahorita, estamos en otra, estamos al principio de esa...